...es una labor para ayudar a los compañeros que luchan en este local. Ellos no tienen el recurso y nosotros como luchadores del consejo... ...tenemos a ayudarles. Ustedes deben de también sacar un permiso. Para hacer el favor de acompañarnos. Permítame, ¿sabe qué? ¡Él es el encargado, señor Ayéncero! ¡Me rindo, me rindo! ¡Quírate! ¿A mí por qué? Me aplicaron dos, tres llaves que yo desconocía. A pesar de ser maestro de lucha libre, pues sí llegaron a aplicarme ahí las esposas. Y que sí lastiman, la verdad. ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ah! Pues no sabía si eran policías o no. O sea, porque se fueron con patamontañas. Nunca les vi el rostro, ¿no? ¡Y uno por uno! Por la situación que estábamos viviendo en este país, me dio hasta temor. Sentí qué está pasando, ¿no? ¿Eh, adónde, 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 adónde? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? ¡Espérense, muchachos! ¡Eso no va a haber entendido! Comenzaban a ponerse como locos todos los compañeros, que por qué se llevaban a Choker, que por qué se iban a Dragon Lee, que por qué a Bucanero. ¿A por qué se llevan los compañeros? Porque no tienen permiso. Aquí está el permiso, aquí está el permiso para tener el reino ahí. ¿Y para hacer los trabajos? ¿Y para hacer los trabajos? ¿Y el dueño del... Aquí está, aquí está. Y yo soy responsable de la área de la línea, es el dueño del terreno. ¿Ustedes conocen a los señores? Sí. ¿Sí? Ahí está Choker, es mi profesor y mi amigo, mis compañeros. Pareja, bájalos, por favor. Vamos a seguir con el plan, como habíamos quedado. Vamos a hacerlo, muchachos. Por fortuna, yo no tuve la mala suerte de que me agarraran, pero sí estuve preocupado, tratando de pensar de qué manera podía llegar a darles el apoyo. ¡Eh, felino! ¿Sabes qué, felino? Esto no se hace. ¡Ay, Manuelito, discúlpame! Oye, Bucanero, ¿por qué le ocurres? No, no, no. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. ¡Ele, me, me, me! Espérame, los representantes. ¡Nos miran la patrón! ¡Fortuna, fita! ¡Fortuna, fita! Choker tenía toda la razón de reclamarme el por qué yo me había ido, pero pues fue una reacción normal la que yo tuve. Yo bien les dije, Bucanero, corre. Los hombres no corren. Ya, ponedlo así de esto en línea, ¿no? Que quede... Que quede algún porcito, guapo. La gente que organiza soy yo. Sí, pero estás... Fíjate, te sientes político, no lo eres, mano. Eres de la peste negra, eres un mugroso. Ponte a trabajar. No, no, no. Bueno, chas, a correr. Vamos a trabajar. Sigue con mi mismo buqueta. ¡Qué herramienta, chavos! ¡Toláte un dedo cada persona! ¡Toláte un dedo cada persona! ¡Ahí está! ¡Los parejos! Creo que quedó una arena en mejores condiciones. Si no, al 100 le dimos un 50%. Y bueno, pues, culminado todo eso, ¿qué les parece si organizan una funcioncita para la próxima semana? ¡Cómo ganar, muchachos! Pues dar como un cañonazo especial a toda esa gente que se pueda dar cita en la arena San Francisco. ¡Vámonos! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? ¡Hola! Ven aquí, mira, enterándome de él. Ya sabes que soy chismosito. ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Diga a beberla! Primero platícan. ¡No digas nada! ¡Cállate, nunca! ¡Suelta el chisme! ¿Cuál chisme? ¡No hay nada! ¡No hay nada! Entrando al sindicato, me encuentro a Máximo, pero lamentablemente estaba con Estrellita, que es una tipa que no puedo ver ni en pintura. ¡Ay, qué pumita! ¡Mira! ¿Estás hablando de qué? ¿De qué se trata? ¿Fotos? Pues, para aquí vea al pumita nada más un comentario. ¡Ándale, pues! ¿Para qué? ¿Pero, y esto qué? ¡Ay, Máximo! ¡Ay, Máximo! ¡Ay, Máximo! ¿Qué? Mi pecho no es bodega, sorry. Oye, ¿y tú me puedes explicar qué significan estas fotos conmigo? Fotografías. ¿Cómo? Permíteme. Permíteme. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Una foto. Ya lo sé, tonta. Pero aquí hay más fotos. ¿Qué significa esto? Es mi hijo. No tengo que darte explicaciones. Es una simple foto. O sea, ¿como qué tipo de explicación? No entiendo. Ya había escuchado que ya habían salido, pero no lo podía creer hasta que vi esas fotos, y eso fue lo que... Pues, ¿lo que sí me molestó? Tú ya eres una mujercita muy, muy, muy correteada como para mi hijo. Por un lado entiendo a Blanca por el cariño que le tiene a Puma, y quizás se preocupe por él, pero también creo que no era el modo en que ella tenía que haberme hablado, porque sí me habló muy feo. Lo que quieras saber, ve y dile a él. Te lo estoy preguntando a ti porque tú estás aquí ahorita, y estoy viendo esas fotos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué no vas a hablar con él? Las cosas no son tan fáciles, por lo menos conmigo, y que con mi familia y con mi hijo se van a andar con cuidado. ¿Qué? Mira, con mi hijo no vas a jugar, y no quiero que te metas con él. Estas fotos aquí quedan, pero quiero que hasta ahí... Ya, ya, tranquila. Me vuelvo a enterar que vuelves a salir con él, y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Pues, llegaremos. Ve a hablarle con él. Voy a llegar contigo, ¿eh? Háblalo con él. A mí me tienes más que decir. No tenía por qué decirme nada a mí. Quizá comentar la Puma, pero tampoco creo que tenga por qué decirme nada a mí. Es la última vez que hablo contigo. No es mujer ni mujer. Trabajo y arriba de un fin te voy a hacer la vida bien pesada. Mi hijo es muy hermoso, está pequeño, entonces lo pueden caduzar, porque todo el mundo sabemos que es uno trepado por ahora. No te metes ni con mi hijo, ni con mi familia, ni conmigo. Y es la última vez que hablo contigo, ¿eh? Ok, está bien. Con tu carita de vuelta. Ya veremos qué pasa. Quiere solucionar todo. No te preocupes. Y donde quiera que te vea, te voy a romper la madre. Ay, con esa boquita conmigo. Bueno, por lo menos subieron la foto y causó problema, pero gracias a eso todos se enteraron y ya nos quitamos así como que la carga. ¿Y tú por qué lo haces? O sea, no inventes. ¿Y tú tuviste la culpa? Ya vámonos, baby, pásame la corrida. Pues es que la trae mala perra. Ya, como sea, ya dámela, ponla aquí. No, pobrecita, a ver, si tú fueras perro te gustaría que te trajeran aquí. Ya, ya se la había acomodado. Que las patas deben de ir aquí, carajo. Ya, como sea. Me preocupa que no vaya a ser yo el padre cariñoso, cuidadoso, y así todo, todo gentil y todo amor, y quizá ya a veces un poco brusco con las cosas, pero soy hombre, ¿qué quieren? Toma. ¿Y Sebastián? ¡Sebastián, ven acá, vete para acá! ¡Pero no grites! Oye, pero si tú vas a sentir bien el perro. Tengo hambre. Vamos a los helados de aquí. ¿Helado? ¿Quieres gorda? ¿Quieres helado? ¿Quieres agua? Tengo hambre. No he desayunado. Los dos perros. Luego la perra que no quiere caminar con collar. O sea, el muñeco, llorando. Y luego yo diciéndole, tengo hambre, quiero ir al baño, quiero agua, esto, ¿no? Porque así es la realidad. Que camine ya. Camina. No va a caminar la perra. Nunca va a aprender a caminar así. Dile que camine. Enséñala. ¡Vámona! ¡Quítate! ¡Te va a morder! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Que tú no la defiendas! ¡Ya! ¡No grites! ¡Qué desesperante! ¡Ah, ya vámonos ya! Pues, ¿y la perra? ¡Cárgala! ¡No la voy a cargar! ¡Ah, ya cárgala! ¡Vámonos, Leslie! ¡No me puedo agachar! Por lo que más quieras. ¡Ya vamos! ¡Sí puedes! ¡No estás enferma! ¡No estás deseada! ¡Ayúdame! ¡Estás embarazada! ¿Vas a dejar a la mamá de tus hijos? ¡Mi amor, ya vámonos! ¡Mi amor, ya, por favor! El torneo de fisiculturismo yo no lo hago por ganar, ¿sí? Sí, el simple hecho de prepararme y de cambiar mi cuerpo es como un propósito, de una opuesta. ¡Fuey! Si me labro, ¿qué ando para acá? ¡Chame, chame! ¡Dale! ¡Sale, hijo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias, hijo! ¿A poco sí te vas a...? ¿Te estás aplicando para eso de fisiculturismo? Sí, voy a participar en el concurso de cada... Cada año se hace aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Pero así? ¿Para qué tienes que tener? ¿Qué? ¿Cómo sí? Genética, cuerpo, hombros. Yo creo que así no vas a poder ganar un evento así. Estás bien y todo, pero no tienes el físico. Eso lo estaba diciendo en broma primero. Entre broma y de verdad, ¿no? Pero... No sabes respetar a tus mayores. Tú eres un luchador novato. No sabes lo que estás diciendo, ¿sí? Lo que es el felino. Los demás quieren hacerme menos, ¿no? Porque soy un chavo que... Pues que va empezando. Un luchador estrella se le respeta, ¿eh? Apréndetelo bien. No, no, no. Y come. Sí, sí, sí. Inmediatamente saltó su hermana, el Rush. ¿No se puede defender solo? Aquí está, el que no respeta a Genequias, el que no respeta a nadie. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te andas dejando de esto, güey? ¿Qué? Recuerda quién es ese campeón ahorita. ¿Es que tu miñe como siempre lo ha hecho o qué? ¿Sabes? ¿Cuántos campeones? ¿Sabes? ¿Qué quieres? 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 Recuerda quién es el campeón ahorita. Yo soy mi campeón. ¿Cuántos campeones he visto? Es un luchador que quiere intimidar a todo mundo y todo. Y eso... De esos he conocido montones, o sea. Y así, de esos y más grandotes caen en dos segundos. ¿Qué sabrá él? ¿Qué eres perro? ¿Dónde respetamos a este perro? ¿No lo ves o qué? ¿Dónde estuvo ya? Es una leñita. Lo quiero, ya te dije. Peores campeones he visto caer. Yo le dije a mi hermano, yo sé que sí me puedes defender, que me quieres mucho, pero en los momentos graves que yo te necesite, yo te voy a decir cuando yo sienta que ya no puedo. Pero en este caso, en unas cachetadas leves, dije... ¿Qué? 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 ¿Y ahí? ¿Está chica? ¿Qué? 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 ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? ¿Qué bebé? Ve... no se va a callar hasta aquí. Te toca. Y ahí, siempre me toca a mi papá. Te toca. Te toca. ¿Por qué, mi amor? Por favor. Cuando tengamos un hijo, sí va a ser Lo arrullas Y lo apuestas Siento en mis adentros Que va a ser un super papá ¿Sabes? Así como de El mejor papá Así como que todos los niños en la escuela le van a tener envidia a mi hija Así de, no inventes, su papá es la neta Siento que, no, siento que sí va a ser muy buen papá Ándale mi chamaca ¿Qué andas haciendo acá afuera? Carita, me encontró la Megan aquí afuera ¿Qué andaba haciendo? ¿Y ahora qué pasó? ¿Vas a ir a luchar? ¿Te salió en una flechita? ¿Te hablaron? ¿Qué pasó? Al llegar vi a mi mujer haciendo unas maletas Lo cual para mí, pues fue sorprendente Es que ya estoy muy cansada, estoy estresada Y estoy mal, me siento un poco mal Entonces necesito estar lejos de ti un momento A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿De qué estás hablando? ¿De qué eres? Eso que ya estoy un poco cansada de pensar tantas cosas De estarme comiendo tantas cosas Y no tener a alguien que me escuche porque Pues tú no lo has sabido hacer Entonces... Bueno, pero espera, espera, tranquila, tranquila Es una situación estresante De estarle diciendo Vamos a platicar de esto y como decir Bueno, vamos a ocuparnos de esto Vamos a ocuparnos de aquello A menos de lo que yo tenía necesidad Tenemos que separarnos un tiempo ¿Pero separarnos? Tú no me estás ayudando en nada ¿Cómo hablas de separarte? O sea, ¿por qué? No digas eso Mira, estás hasta... Hasta calientas, desde una temperatura Yo creo que a lo mejor estás mal No, no, no estoy bromeando Ni creo que tú lo estás tomando como tal Necesito estar sola Necesito irme a vivir A meterme a un hotel para pensar Y ver qué va a pasar en mi vida Adelante ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muchas gracias Bienvenido Hájese cómodo Por favor Lo más cómodo que pueda estar Para ti, ¿cuáles son Los principales problemas de esta pareja? Pues en sí es nada más la falta de confianza La falta de confianza En el matrimonio No nos podemos comunicar O sea, yo siempre me entero de las cosas de él Después de que ya las hizo Siento que le he hecho muchas cosas Que le han dolido Que le han afectado Al grado de que nuestra situación esté así No nos podemos comunicar O no nos queremos comunicar Pues estamos en una pregunta Yo voy por la segunda Sí, sí La indiferencia El desapego, o sea, la distancia Y la confianza Que la confianza sería la de ambos Dijiste indiferencia ¿Qué significa eso? Yo trabajo de noche Yo trabajo de día Soy madre Soy hija Soy esposa Soy ama de casa Soy la chacha O sea, soy todo Y la mujer queda al final Pero dijiste ¿La mujer queda atrás? ¿Qué quiere decir? Pues la mujer ¿La amante? La mujer, la amante La que desea La que, este Como mujer ¿Sientes que no te ama? Sí ¿O que no lo demuestra? Que no lo demuestra Yo confiaba ciegamente en él Confiaba Pero Él Se fue dando cada vez Mentiras, mentiras Yo descubriendo mentiras Eso fue lo que a mí me fue haciendo Perder la confianza en él Y en lugar de yo sentir O aumentar ¿Qué quiere decir?